Este domingo, una vida que nunca deseo. No sé qué dijo, pero miente. ¡Odio este lugar! Pondrá a prueba su carácter. No pisa a mí. Y su coraje. Te voy a enseñar real culture. No te pierdas este domingo. A las 7, Karate Kid. Por TVN, es tuyo, es mejor.